Las computadoras no son seres emocionales. Ninguna combinación de cables y plástico puede tener sentimientos. Para eso estás tú. Solo tú eres dueño de tus emociones. Y un contacto tuyo puede delectar, divertir, provocar o inspirar. Ese contacto te hace único. Te permite compartir una sonrisa, una expresión, un momento. Ese contacto puede reunir a seres queridos. Otro puede abrir la mente. Un contacto puede crear algo nunca antes visto. Y te permite disfrutar algo que ya conoces. Otro contacto puede hacerte sentir algo nuevo. Te puede llevar a lugares donde no has ido. O llevarte nuevamente a donde ya has estado. Tu contacto puede cautivar a cualquiera. Hicimos todo lo posible para evitarte cualquier distracción. Porque nada debe interponerse entre tú y tus emociones. Solo queremos ayudarte a cumplir tus metas más rápido. Pero el verdadero poder está en tus manos. Nos vemos en tus konnovas. LUC meter un arco. Pero el verdadero telecom. Te puede usar tu conclusión. ¡Gracias!